pelea entre los padres de nuestros protagonistas por un viejo amor y asimismo el padre de pepe no está contento con que estos hayan llegado prácticamente cerca de su propiedad o en su propiedad por así decirlo por otro lado que creen vemos que la hija de pepe sabe que su hermano ha sido el amante de su madre todo este tiempo y este simplemente queda en shock de haber recibido esta noticia y por el lado de paula de nuestra protagonista que creen se encuentra muy triste muy sentimental recordemos que el capítulo número 2 del día de hoy martes finalizó con ella desmayándose ya que tuvo una preocupación por uno de sus hijos creyó que lo iban a atropellar y yo creo que del susto por la enfermedad ella prácticamente se desmayó se desplomó en el suelo asimismo ella estaba preocupada como vimos en el avance de dejar a sus hijos solos una vez que ella muera ellos necesitarán a un padre que sea amoroso que dé su vida por ellos y demás y en eso bueno prácticamente estaba describiendo al a pepe porque justamente cuando ella decía esas palabras nos lo mostraron en escena y bueno amigos espero que les haya gustado el capítulo número 2 de esta nueva telenovela por las estrellas tu vida es mi vida espero que les esté gustando y nada vamos a seguirla comentando subiendo avances capítulos completos resúmenes detrás de cámaras y mucho más